Dios te bendiga un día más aquí a la escarcha y continúo leyendo en Juan en el capítulo 8 y llegamos al punto que es inevitable cuando hablamos de Jesús. En esta semana estamos hablando de Jesús, de dónde es Él, quién es Él y fíjate dónde llegamos. Siempre al final terminamos en esto. Dice que no entendieron lo que les hablaba, les hablaba del Padre y Jesús entonces les dijo cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. La cruz, la cruz, está hablando de la cruz. La cruz es ineludible, la cruz es inevitable. Cuando hablamos de Jesús tenemos que terminar siempre en la cruz. Y Jesús dice no lo vais a entender hasta que hayáis levantado al Hijo del Hombre. Entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el Padre así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Y dice que hablando Él estas cosas muchos creyeron en Él y es que no es posible creer en Jesús. No es posible ser salvo si no media la cruz. No podría Dios haber salvado de otra manera. No podría haber Él hecho un despliegue impresionante en el cielo. No podría haberles convencido con sus charlas. No podría haber hecho señales y prodigios o liderar una revuelta contra Roma que realmente les convenciese. No podría Dios hacer otro tipo de cosas que nos apoyen un poco más. No podría Él apoyarnos con un par de señales, prodigios, cosas que le hicieran más creíble a la gente que nos facilitara. La respuesta es no. La única manera siempre es la cruz. Si Él viene de donde viene. Si Él es quien dice ser, muere por nosotros. Y no hay otra forma de salvación. Y esto es algo que el mundo no entiende. ¿Por qué tiene que morir alguien? ¿Por qué tiene que morir Jesús? Tiene que morir por nosotros porque es la única manera que Dios ha establecido para salvarnos. Y por la fe en Él somos salvos. Ese es el absurdo del Evangelio. Es el absurdo del mensaje. Pero no hay otro absurdo que salve. No hay otro mensaje que salve. Es la locura de la predicación que lo decía Pablo con razón. El Evangelio es locura a los que se pierden. Pero a nosotros los que nos salvamos es poder de Dios. Así que una vez más en esta semana, una vez más en esta mañana, si hablamos de Jesús, hablamos de dónde viene, la gente no lo va a entender. Hablamos de quién es, a menos que lo crean, no hay forma. Pero es que es inevitable, por más que lo posterguemos, por más vueltas que demos, es inevitable hablar de la cruz. Jesús dice, solamente lo vais a entender cuando el Hijo del Hombre se ha levantado. Cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, entonces conoceréis que yo soy. Y así fue, porque cuando el crucificaron, recuerdas el centurión romano que dice, wow, verdaderamente era. Y dice, curiosamente, en este pasaje, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Así que no hubo una señal, no hubo ningún prodigio, y sin embargo nació fe verdadera. Te animo en esta mañana, porque la fe verdadera, las conversiones verdaderas, la salvación verdadera, lo que saca almas del infierno y las deposita en el cielo, no son grandes señales o milagros, es la predicación del mensaje absurdo para el mundo, la locura de la cruz. Predica la locura de la cruz. Brilla por Jesús. Y que Dios te bendiga.